Hola amigos del canal, bienvenidos. Hoy atentos porque vamos a hablar de algo que es una tendencia pero que puede ser bastante peligroso. Hablamos de aliento de dragón o conocido como dragon bridge, la última tendencia de postre digno de instagram. Este postre novedoso se conoce con otros nombres como bocanadas de dragón o bocanadas de nitro y es parte de una nueva variedad de postres del siglo 21 que son mitad comida mitad experimento de ciencia. Se elabora recubriendo los cereales en nitrógeno líquido que se convierte en vapor en la boca cuando se los está comiendo creando la ilusión de que estás soplando humo. El postre ha existido por varios años pero recientemente se ha vuelto muy popular en eeuu gracias en parte a las redes sociales. Por lo general se vende en los kioscos de los centros comerciales o en las ferias estatales y hay innumerables vídeos virales en instagram y youtube de adolescentes y adultos jóvenes que exhalan el vapor similar al humo mientras comen el cereal. Entonces vamos a primero saber cómo se hace este producto. Los cereales con sabor a fruta se infunden con nitrógeno líquido que proviene de un tanque aislado. El nitrógeno líquido está hecho de gas nitrógeno que ha sido presurizado y enfriado a una forma líquida a una temperatura extremadamente baja alrededor de menos 320 grados fahrenheit. Es incoloro e inodoro y hace tanto frío que convierte las gotas de agua en vapor tan pronto como entran en contacto con el aire a temperatura ambiente. El resultado es que cuando comes las bocanadas parece que sale humo de la boca y la nariz. El nitrógeno líquido se usa comúnmente en laboratorios científicos y en medicina como una forma de preservar células, tejidos e incluso partes del cuerpo a temperaturas extremadamente bajas. También es esa sustancia en la gran lata de aerosol de metal que usa el dermatólogo para eliminar las verrugas y otras lesiones de la piel. Mientras tanto en el mundo culinario se utiliza para hacer helados gourmet y agregar un toque futurista a los cócteles u otros platos. Debido a que hace mucho frío a veces se usa como refrigerante para ayudar a preservar los alimentos congelados. El nitrógeno líquido también se usa para hacer deep in dots, las bolas de helado criogénicamente congeladas de la infancia de los millennials. El nitrógeno líquido no es lo mismo que el hielo seco que es dióxido de carbono que se ha enfriado y presurizado en forma sólida pero ambos son increíblemente fríos, pueden causar posibles lesiones y son un ingrediente cada vez más popular en los alimentos. Este cereal envuelto en nitrógeno líquido también puede tener graves riesgos para la salud como quemaduras, congelación y daños a órganos internos. Ya ha habido informes de cereales de aliento de dragón que causan tales lesiones. En octubre pasado una niña de 14 años de Florida fue tratada en el hospital por una quemadura grave en el pulgar que sufrió mientras comía la golosina helada en la feria interestatal de Pensacola. La quemadura se infectó y el doctor de urgencias tuvo que abrirla, cortar la piel muerta y extirpar la infección. También una madre en Florida dijo que el cereal causó que su hijo sufriera un severo ataque de asma que lo llevó al hospital según una publicación en Facebook que ahora es viral. Según Rachel McKinney, su hijo Johnny de 7 años sufrió un severo ataque de asma después de comer una taza de cereal criogénico en el centro comercial Avenues en Jacksonville, Florida. Cuando McKinney se dio cuenta de que su hijo tenía dificultades para respirar durante el viaje en automóvil a casa, se detuvo en un parque de bomberos en busca de ayuda. Y ahora está en ti la decisión de dar este dulce a tu hijo. De momento no está prohibido, pero pensándolo bien, no es mejor ofrecerle una buena pieza de fruta y contribuir a su buena salud y enseñarle también a comer sano desde pequeño. Si este vídeo te ha gustado, por supuesto te invito a que lo compartas en tus redes sociales con todos tus amigos. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!